¡Suscríbete al canal! A partir de este momento y durante los próximos 30 minutos no se pierdan imágenes de la provincia de Entre Ríos ligadas al deporte a través del programa más federal del interior del país relacionado justamente al deporte. No los entretengo más y presentación mediante empezamos a recorrer los próximos 30 minutos de Televisión. En Televisión les ofrecemos una propuesta diferente, recorrer el país pero a través de distintas historias, historias basadas en el deporte, lo que nos convierte en el programa deportivo más federal de la región, una propuesta distinta para conocer lugares y también distintas historias. Además de conocer las instituciones, las glorias, recorreremos cada una de las historias y aquellos deportistas que trascendieron la región para ser conocidos nacionalmente. Disciplinas deportivas fundamentales como el fútbol, el básquet, el hockey, el voley, atletismo y automovilismo estarán en la pantalla de América Sports, recorriéndolas mediante la historia de sus protagonistas. Todos los miércoles a partir de las 12 horas, media hora de Televisión en la pantalla de América Sports. Los esperamos. Ya inmersos en este nuevo programa, empezamos a recorrer la localidad de Basavilbaso y lo vamos a hacer primero conociendo a uno de sus máximos referentes en el deporte y más precisamente en el voley. Comenzó haciendo sus primeras armas en voley justamente aquí en esta localidad, pero poco a poco se fue profesionalizando y gustando más de esta disciplina. Hoy por hoy es uno de los jugadores más destacados del glorioso club atlético River Plate jugando en la primera. Pero además también hicimos escala en el club Ramsar Football Club. Allí tuvimos la posibilidad de hablar con los directivos de este club que además ha salido tres veces campeones de la liga local. Por eso a continuación no se pierdan las siguientes entrevistas para empezar a conocer a los deportistas y también a los clubes e instituciones que posibilitan el desarrollo del deporte en Basavilbaso. Mirá, si te digo la verdad, nunca lo visualicé a eso. Desde el primer día que empecé a entrenar voley jamás me imaginé dónde iba a llegar, por dónde iba a viajar, las cosas que iba a conocer con el deporte, con el voley. Nunca, nunca jamás me lo hubiera imaginado. Pero bueno, todo tiene un sacrificio porque también yo me perdí de muchas cosas por el deporte y me parece que ese sacrificio después se paga con algo. Así que yo lo veo por ese lado y salir de dónde salí con las condiciones que a veces entrenábamos, muchas veces entrenábamos sin pelotas. Tendríamos que andar pidiendo las pelotas a Carlitos Godoy y ahora ver que los chicos por ahí tienen un piso, tienen pelotas para entrenar y todo eso, redes, a mí me pone muy contento y poder por ahí transmitirles de que con el deporte y entrenando y haciendo un sacrificio a todo se llega. Ahora estoy entrenando y jugando en el club Boca Junior, yo soy de Boca, pero bueno, también en el deporte uno muchas veces deja el fanatismo de lado porque jugué en River también y me sentí muy cómodo en River, me trataron muy bien, gente muy buena, muy capaz. Es un club que está muy bien y ahora me está pasando lo mismo en Boca, gente que está atrás del club, que siente el club y labura mucho. Entonces, nada, viste, uno muchas veces cuando está entrenando lo toma como un trabajo, yo lo tomo como un trabajo, entonces cuando al club que voy voy a dejar el 100% y me parece que nada, viste, es también un tema de que la gente que labura atrás del club, que no se ve, que es la gente no visible, me parece que es la gente 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 que es la de jugadores de liga, jugadores que vienen de jugar del exterior, se armó un lindo torneo que va a estar bueno, que es un torneo corto, pues hasta agosto más o menos, pero es un torneo que está lindo, jugás dos veces por semana y la verdad que va a estar bueno, ahora vamos tercero, por el momento vamos bien, le debo al volei, le debo mucho porque he viajado por la Argentina, prácticamente casi toda la Argentina, he jugado en Neuquén, Córdoba, Formosa, en Bolívar, Benito Juárez, un montón de ciudades y bueno después jugando de visitante obviamente, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, Chaco también, se lo debo gracias al volei, he viajado bastante, he viajado al exterior con la selección, he viajado bastante, también fuimos a Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, he jugado una liga en Bolivia también, fue un año afuera que jugué en Puerto Rico, en Bahrein, Bahrein es un país que jamás... Cultura es diferente totalmente, ¿no? Totalmente, o sea, 100% diferente, uno va desde esos países y no conoce nada y dice, y la verdad que eso me dio el deporte, el volei, viajar y conocer ese tipo de cosas que capaz si hubiera hecho otra cosa no lo hubiera conocido y eso es el deporte, ¿no? El viajar, poder conocer, ver la cultura que tiene la otra gente, cómo se manejan, todo eso, yo creo que fue gracias al deporte y la verdad que estoy muy agradecido a lo que fue eso. Si bien entrenás durante la semana y jugás los fines de semana, entonces muy pocas veces tenés algún fin de semana libre como para venir, pero bueno, yo todas las veces que aprovecho y tengo algún fin de semana libre, trato de venir porque venir acá es alimentarme de la familia, de los amigos, de todo eso y es como cargar un poco de energía como para seguir después con la vida del deporte, ¿no? Así que yo cada vez que vengo acá lo utilizo de esa manera, ¿viste? Mucha familia, muchos amigos, como para llenar un poco y con eso te vas a la vida que seguís teniendo en Buenos Aires o donde juegues. Nada, nací acá y me parece que eso siempre se extraña, siempre. Me parece que cada uno, si quiere hacer deporte, que lo haga, qué deporte que quiera hacer, lo haga, pero que no lo deje pasar y me parece que el deporte es una gran salida a la diversión, a pasarla bien con amigos, hacer deporte, hacer voleibásque, lo que sea, fútbol, hockey, lo que sea, no lo pueden dejar pasar. Por lo menos intentarlo alguna vez. Por la pantalla de América Sports. Autoservicio Libertad Farmacia Mernes. Nuestro principal objetivo es el cuidado en la atención y la máxima calidad de productos y servicios. Rivadavia Esquina Ramírez, Lucas González, Entre Ríos. Teléfonos 03435 480033 y 1540 0589. Cooperativa Agrícola Lucianville Limitada. Una fuerza de hermandad centenaria trabaja en Basavilbaso para el beneficio de toda una comunidad. 100 años de historia y ser la primera cooperativa agrícola del país avalan nuestra trayectoria y experiencia. Barón Hirsch 388, Basavilbaso, Entre Ríos. Metalúrgica Schaff, corte y plegado de chapas con más de 7 años de antigüedad, atendido por sus dueños. Colonia 2 y Ruta Provincial 39, Basavilbaso, Entre Ríos. Estación de servicio El Regreso. Lubricentro y Servicompras. Supremo Entre Riano y Centenario, Lucas González, Entre Ríos. Teléfono 03435 480024. Dimar Productos Artesanales. Nuestros procesos y productos son de la mejor calidad y nuestra trayectoria es la mejor garantía de nuestra excelencia y confiabilidad. Suipacha 1070, Basavilbaso, Entre Ríos. Teléfono 03445 1545 4426. Compra tu cero kilómetro en Sport Automotores. Tenemos todas las marcas. Sport Automotores, Supremo Entre Riano 560, Lucas González, Entre Ríos. Contacto 03435 489136 y 412940. el el vos Gracias por ver el video 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 atlético para que pueda tener las dimensiones la cancha que realmente requiere la reglamentación de la Liga de Fútbol, que es uno de los orgullos que tenemos nosotros los luquenses gracias igualmente y muchísimas gracias por esta visita Estamos ya entrando en los últimos minutos de nuestro programa espero que la hayan pasado tan bien como nosotros antes de despedirnos queremos agradecer particularmente a Carlos Laregión el presidente de esta institución el Club Atlético Montegrande que nos ha cedido como es habitual las instalaciones de este estadio cubierto de básquet donde aquí el Club Montegrande está disputando el prefederal y donde los vamos a seguir manteniendo al tanto de todo lo que ocurra justamente con este club. Además, el adelanto de lo que va a ser nuestro programa la semana que viene, haremos escala en la localidad de Concepción del Uruguay, también aquí en la provincia de Entre Ríos para conocer también a sus deportistas y los lugares emblemáticos que ustedes también podrán visitar. Termina nuestro viaje solamente por esta semana Mariano Rodríguez es mi nombre con el gusto de siempre los acompañé desde aquí en la conducción de este television el magazine federal deportivo más importante de todo el país. Los esperamos la semana que viene, miércoles a partir de las 12 en la pantalla de de America Sports.